Punto tercero, propuesta de aprobación de modificación del presupuesto municipal prorrogado de 2011 para el año 2014 para financiación del transporte público comarcal. Gracias, señora presidenta. Que imputara a la misma los gastos correspondientes a las cuatro cuotas trimestrales ordinarias que se paga en la mancomunidad de la comarca de Pamplona por 73.637,59 euros cada una, más una aportación extraordinaria aprobada por la Asamblea del 19 del 12 del 2013 por 26.993,85. Vista la necesidad de ampliar dicha partida por los 53.500 euros antes indicados, transfiriendo de la partida correspondiente a amortización de préstamos a largo plazo por el mismo importe. Por todo ello, la Comisión Informativa de Asuntos Económicos y Administrativos, en la fecha del 18 de noviembre, acordó dictaminar favorablemente al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar el expediente de modificación presupuestaria y suplemento del crédito en la partida de transporte público comarcal por 53.500 euros, transfiriendo de la partida de amortización de préstamos a largo plazo por el mismo importe. Bueno, a propósito del tema, pero no lo iba a dejar para después, es igual. Hay personas que se quejan de que los niños y jóvenes de Ripagaina que tienen que bajar a los centros escolares, a Ascatasuna, Ibaial y demás, lo tienen muy difícil por las mañanas a ver si habría alguna posibilidad. Y también hay gente que se queja que para bajar al ambulatorio también lo tienen muy lejos. Entonces, ya si hablas con los demás en comunidad, pues a ver si te sueltan un microbus para ellos o algo. Nada más simplemente eso, por si se tienen en cuenta. Áurea. Yo voy a anunciar el voto en contra en esta modificación presupuestaria porque no estamos de acuerdo con la nueva aportación extraordinaria de unos casi 27.000 euros que se solicita al Ayuntamiento de Burlada. Porque si bien el transporte urbano comarcal necesita de una financiación estable, clara, además de mejorar, para que no se reproduzcan los conflictos laborales entre trabajadores y trabajadoras. Y la compañía que tuvieron lugar el año pasado seguimos apostando, seguimos abogando por un transporte público de calidad. Y luego, desde luego, que lo que este grupo ha apoyado en la mancomunidad y va a apoyar en este ayuntamiento, es que esa aportación extraordinaria no salga de los ayuntamientos, que bastante pobrecico tienen ya sus presupuestos. Y no hablemos del presupuesto del Ayuntamiento de Burlada, totalmente desfasado desde el 2011. Entonces, esta nueva aportación, desde luego, que debería salir del Gobierno de Navarra y no achuchar una vez más a los entes públicos locales. Entonces, es necesaria la financiación, pero no a través de los ayuntamientos, sino del Gobierno de Navarra. Cheva. José Enrique. Manifestar que vamos a votar, a favor. Alfredo. Ramón. Para anunciar nuestro voto favorable, para nosotros el transporte público es fundamental. En Burlada, además, es un transporte público que tiene un buen servicio. Y también, para aclarar una cosilla que ha dicho Aurea, creo que por desconocimiento, ya que el Gobierno de Navarra, en el nuevo plan de transportes, va a pagar 3 millones más de euros. Una ley de transporte aprobada en el Parlamento, este año. Bien, votos a favor del dictamen. 16 votos a favor. Votos en contra. Uno. Abstenciones, ninguna. Gracias. Gracias.